¿A qué se refieren los partidos de conformación directa? Con esto de que hay mucho, ya habíamos hablado de lo que era el publiclasismo y por lo mismo va a surgir, ¿cuántos partidos? ¿A qué se refieren los partidos de conformación directa? O sea que no se suman desde su inicio, sino que se van a sumar posteriormente a través de una organización ya existente. Ahora bien, los de organización directa es cuando los partidos únicamente admiten que las personas en forma individual se adhieran a él. O sea que estos son partidos de conformación directa cuando cada persona va, plantea el querer pertenecer a un determinado partido. O sea que lo está haciendo en forma directa, lo está haciendo específicamente y por lo tanto ellos son los que se denominan como partidos de conformación directa. Aquí vemos, indirecta a través de un grupo ya existente, indirecta cuando quien lo hace en forma individual. Sin embargo también se ha hecho la clasificación de los llamados partidos de cuadros y partidos de masas. Se llaman partidos de cuadros o de armadura, aquellos partidos que no buscan afiliar una gran cantidad de personas, sino que tratan de atraer a sus partidos, personas los llamados notables, personalidades. O sea que en realidad en estos partidos de cuadros lo que se busca es la calidad de sus adherentes y no la cantidad. O sea, personas que vienen dentro de una conformación ideológica de ellos y de sus antepasados, con conocimiento político, con una condición económica bastante significativa, precisamente para aportar a aquel partido. O sea que en este de cuadros o de armadura lo que se busca es la calidad de sus adherentes. Vemos que por ejemplo, cosa contraria a lo que se da en los partidos de masa o de membresía. Si en el de cuadros se busca la calidad de sus adherentes, en el de masas o de membresía, aquí se intenta reclutar a la gran cantidad de miembros posibles que pertenezcan a ese partido. O sea que vemos, por ejemplo, aquí muchas veces se hacen a través de afiliación indirecta, puesto que lo que buscan es cantidad dentro de sus adherentes y no calidad. Ahí está la diferencia. Cuadros o armadura, calidad, son llamados notables. Cuadros de masa, cantidad en sus adherentes. ¿Alguna pregunta? Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí encontramos, por ejemplo, esta característica que es la de los partidos de cuadros. O sea que ese es el ejemplo clásico de los partidos de cuadros en los cuales son personas que han venido militando por familias. Todas sus familias lo han hecho dentro de un determinado partido en el cual van conformando desde temprana edad a los niños dentro de esa misma ideología y no solo están dentro de esa misma conformación ideológica, tienen conocimiento de lo que es la política y además tienen una condición económica bastante significativa para poder llevar a cabo el aporte al partido. Ahora bien, dentro de la estructura de los partidos políticos, dentro de su formación, dentro de lo que es la estructura de ese partido, vemos que existen diferentes unidades básicas dentro de él. ¿Qué unidades encontramos? Aquí encontramos el comité, la sección, la célula y la milicia. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Qué comité? El comité es un grupo bastante reducido de los miembros del partido y tiene en su base un determinado lugar la cual corresponde normalmente a donde se suscribe la acción electoral. Y se presenta, por ejemplo, principalmente dentro de los partidos de cuadros. O sea que aquí, como les decía, grupo más reducido, los llamados notables, los llamados profesionales, que son los que van a ir a la cabeza dentro de lo que es el comité de aquel partido. Vemos que regularmente están en los órganos directivos dentro de aquellos partidos de cuadro y siempre ese grupo minoritario que dirige a la vez trata de propiciar actividades dentro del partido. Lo cual lo que pretende es realmente que sus miembros estén bien relacionados con el partido, con el que hacer, con lo que persigue aquel partido. La sección. La sección es una unidad básica también de organización, pero ello pertenece a los partidos de cuadros. O sea que también, aunque están en un territorio específico, es más reducido que el comité y no se presenta como un grupo reducido de notables, sino que aquí, puesto que entran las masas, aquí lo que se busca es la cantidad. Mantener el control, tener conocimiento de que aquel partido va creciendo, pero el grupo, que la unidad básica, la de la organización, realmente es la que se da en los partidos de bases. La célula. La célula es una unidad básica que se caracteriza por, no tiene territorio, no tiene sede. ¿Por qué se llama de célula? Sabemos que la célula tiene la característica de que se multiplica. Por ejemplo, una célula que multiplica se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8, 16, y entonces se va multiplicando. ¿Y por qué? Por eso es que se le llama a esta unidad básica de los partidos la célula. ¿Por qué? Porque regularmente se trata de organizarse dentro del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí saben que se pueden obtener mayor número de adherentes en el lugar de trabajo. Sabemos que en el lugar de trabajo, regularmente, aquella persona está durante un lapso de 6, 8 y más horas, entonces es fácil ahí ir buscando adeptos. Por eso no tiene un asentamiento territorial, sino que se lleva a cabo en los lugares de trabajo. Esto era muy común para la conformación de los llamados partidos comunistas en el pasado, en lo cual se buscaba dentro del grupo de obreros, dentro de una fábrica, dentro de un lugar de trabajo. Donde hubiera bastante gente, así se podía ir ganando adeptos, precisamente para dar lugar a la conformación de los partidos de bases. Y finalmente la milicia. La milicia también es una unidad básica, pero de los partidos fascistas. O sea que eso se dio mucho cuando se dieron los partidos fascistas y su característica es que tienen una organización militar. O sea que sus miembros reciben un entrenamiento regularmente, obedecen a una disciplina, tienen una jerarquía militar y regularmente, en algunas ocasiones, hasta llevan uniforme, llevan diferentes categorías, distintivos y rangos que se dan dentro de la milicia. Por eso la milicia, o sea que por eso se llama milicia, pero esto se dio mucho en los partidos fascistas. En este momento ya los partidos fascistas, tanto los fascistas como los comunistas, han ido desapareciendo, pero fue muy usado en el pasado, donde el partido comunista se fue incrementando y se afianzó bastante, principalmente en Europa, igual que la milicia. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes preguntas? Pues ya sabemos. Ya. Dime. Nomás si me puede recordar que es un partido fascista. Recuerden que el fascismo prácticamente se situó como una, se estableció como una ideología que se dio y surgió precisamente en Europa, en el cual el fascismo prácticamente, aunque no es una ideología política directamente, surgió precisamente en Italia con Benito Mussolini en el año 22, el producto de la primera y posteriormente se afianzó más en la segunda guerra mundial y lo que pretendía era que el fascismo era un sistema de patología social, en el cual se buscaba prácticamente que se adhirieran el mayor número de personas, tomando en cuenta las condiciones de depresión y represión moral y económica que se dio en Europa, producto de la primera guerra mundial y posteriormente la segunda guerra mundial, en la cual, como no era un partido fuerte, grande, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Tratar de ganar mayor número de seguidores y se les daba la instrucción militar, se daban rangos militares. Por eso es que ese fascismo, vemos por ejemplo el partido de Hitler, en el cual ese partido del Hitlerismo se planteó como un partido único y muchas personas preferían pertenecer al partido con tal de salvaguardar su vida, porque quien no estaba a acorde a lo que decía Hitler, prácticamente, que era la suerte que tenía, prácticamente los mataba. Entonces, prácticamente conformaron un ejército grande, pero un ejército que no tenía, no nació bajo la instrucción militar, sino que se fueron incorporando y, como les decía, al igual que, y ahí se dio cabal a la milicia, en la cual su característica era puramente organización militar, sus miembros del partido recibían ese entrenamiento militar, entrenamiento en el uso de las armas y, dependiendo el interés que presentaban en los partidos, así se dieron las jerarquías, por ejemplo, general, capitán, cabo, soldado, etcétera, pero que nació producto de la Primera Guerra Mundial en Italia, con Benito Mussolini. ¿Algo más? Licenciada, buenas noches, disculpe, solo me quiero si me puede explicar cuando menciona partidos de cuadros, que no entiendo exactamente ese término. Gracias. Bueno, como les decía, los partidos de cuadros o de armadura aparecen, ¿Recuerdan cuando les hablaba de cómo van a surgir los partidos inicialmente en Inglaterra? ¿Recuerdan que ahí van a surgir los dos primeros partidos? Unos que están a favor de la monarquía y otros a favor del parlamento, o sea, que se dividen. ¿Y qué es lo que buscan? Realmente, en ese momento, los seguidores de uno y otro dio lugar a la creación del llamado bipartidismo. Sin embargo, o sea, que son muy antiguos estos de cuadros y las características de sus miembros regularmente son personas muy conocidas por la labor que han llevado a cabo dentro del partido. Y aquí lo que se busca en estos partidos de cuadros es afiliar a personas, pero con conocimiento de la política, con una ideología bien establecida, y se busca personas, los llamados notables o las llamadas personalidades, que son las que lo van a conformar. Y no solo con conocimiento, con calidad de las personas, sino que también se busca que tengan una buena condición económica. ¿Por qué? Porque son los que prácticamente van a formar el comité. Y por eso es que en los partidos de cuadros lo que se busca es la calidad, o sea, personas, repito, con conocimiento de la política, con conocimiento de la problemática del país en el cual se encuentran, con una buena condición económica. O sea, que se ve calidad de la gente. Contrariamente, los de cuadros se busca cantidad, o sea, que aquí está la diferencia. En el de cuadros de armadura, calidad de adherentes. En el cuadros, cantidad, cosa que no busca el de cuadros. El de cuadros es muy, digamos que escoge a sus miembros, a sus adherentes, calidad de personas, pero que tengan una posición económica, una buena posición social, y una buena posición política dentro del país en el cual se encuentran. Gracias, licenciada. ¿Algo más? Como ya vimos, definitivamente el fin de los partidos políticos es llegar y alcanzar el poder político mediante las elecciones y que lo van a hacer únicamente a través de un partido político. O sea, todo aquel que busque el poder lo hace exclusivamente a través de un partido político. No puede ir en busca del poder si no va dentro de un partido político. Eso es lo que ha llevado a cabo, que se ha hecho y se ha establecido que existen los llamados partidos de acción y los partidos de expresión, acorde a sus intereses. Los partidos de acción regularmente son partidos fuertes, que han ejercido el poder y pueden llevar a cabo acciones concretas. O sea que tienen razón de su existencia y tienen que tratar de cumplir con las demandas del pueblo mediante transiciones que les permiten satisfacer a todas las partes, a todos los que conforman aquel partido. O sea que están constantemente en acción, están viendo las demandas del pueblo, las exigencias de las diferentes de la sociedad, las necesidades que se dan dentro de los diferentes grupos de la sociedad. O sea que están continuamente activos. Por eso se denominan partidos de acción. Mientras que los partidos de expresión se conforman para manifestar exigencias, con plantear sus necesidades, pero no ejercen el poder, mientras que el de acción está ejerciendo el poder directamente. O sea que estos de expresión, aunque están organizados, plantean exigencias, pero no ejercen el poder directo. Y para eso que hacen, buscan otros partidos mayores para que sean oídos y sean atendidas sus exigencias. Ahí está la diferencia. Que el de acción está militando continuamente, mientras que el de expresión lo hace a través de otros partidos. Indudablemente, toda esta división que se ha hecho de los partidos es acorde a lo que se va manifestando dentro de las sociedades, con el correo del tiempo, y que recordemos que el ser humano está en constante cambio. O sea que los partidos están los que van orientados directamente por el poder y que es lo que buscan, definitivamente, llegar y alcanzar el poder dentro de una determinada nación. Independientemente de las medidas que tengan que tomar, y aunque ello significa en determinado momento, prácticamente variar las satisfacciones que se dan en los diferentes grupos que van a apoyar aquel partido. O sea que los que buscan el poder, definitivamente, esa es su finalidad, llegar y alcanzar el poder. Mientras que los que están orientados por la política, ¿qué es lo que buscan? La adopción de diferentes medidas que proponen que, aunque no sean ellos directamente las que la realizan, sí lo hacen para ayudar, satisfacer, y cumplir con las necesidades de los que les conforman el partido. Y nuevamente que esto ha ido evolucionando, los partidos políticos van evolucionando, van cambiando. ¿Por qué? Porque el que evoluciona, el que cambia, el que está en constante cambio es el ser humano. Y por lo mismo que está en constante cambio, la actividad interna de los partidos va evolucionando y va dándose diferentes variantes. Por ejemplo, vemos que algunos partidos, su función de los dirigentes ha sido objeto de múltiples estudios debido a esos cambios que se van dando dentro del quehacer de la política participativa de los ciudadanos. Y vemos cómo en determinado momento estos partidos que se dan dentro de las sociedades democráticas es lo que busca garantizar definitivamente el poder dentro de esas sociedades. En lo cual vemos, por ejemplo, que algunos partidos, como toda organización estable, se produce un determinado grupo de personas que son las que van a atender a la formación de la oligarquía dentro del partido. O sea que es un pequeño grupo que va a dirigir el partido en el cual va a imponer sus intereses al resto de los miembros. O sea que eso se produce cuando el grupo que forma la dirigencia quiere hacerse obedecer a los que dirigen. O sea que es el grupo oligárquico, ese pequeño grupo que tiene el poder dentro del partido, que son los dirigentes, que lo que buscan hacerse obedecer por los dirigidos. A eso es a lo que se le denomina como la ley de hierro de la oligarquía, que ha surgido con el transcurso del tiempo de acuerdo a cómo se van manejando últimamente los partidos. En el cual encontramos, por ejemplo, ese grupo oligárquico, ese grupo que forma el comité, es el que ordena, el que manda, el que establece las directrices del partido, y siempre se va a mantener dentro de él y se hacia. Dirige es el que va a marcar una diferenciación entre el que dirige y los dirigidos. El que dirige, grupo oligárquico. Dirigidos el resto de los miembros del partido, y eso es a lo que se le denomina como la llamada ley de hierro de la oligarquía. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas? Bueno. Dentro de un partido... Ya. Dime. ¿Cómo dijo que se llamaba el que dirige? El grupo de la oligarquía del partido son los que van a mantener una diferenciación clasista entre los dirigentes, que es el grupo oligárquico, y los dirigidos, el resto del partido. A ese proceso se le denomina la ley de hierro de la oligarquía. Muchas gracias. ¿No? Bueno. Indudablemente que dentro de un partido se va a llevar a cabo la selección de los candidatos, en lo cual se van a presentar diferentes personas que van a optar a la candidatura, y entonces se van a llevar de diferentes formas. Una, por ejemplo, es la que consiste en que a lo interno, viendo los intereses y las fuerzas que tratan de lograr dentro de la postulación, para los miembros que lo represente, y que vayan a la cabeza. Luego viene una segunda etapa en la que se realizan, por ejemplo, convenciones, asambleas generales, precisamente para definir quién va a ser la persona que va a ir a la cabeza de aquel partido. ¿Para qué? Para que al momento de postularse, sea quien va en busca del ejecutivo, o bien de los diferentes representantes del legislativo. Normalmente en una asamblea es una reunión donde asisten los miembros del partido y que está representada por delegados de las diferentes secciones que se encuentran en los diferentes territorios. Por ejemplo, aquí en Guatemala asisten a una asamblea todos aquellos delegados que tienen sede en los diferentes departamentos de Guatemala. O sea que, ¿qué es lo que van a hacer? Prácticamente decidir quién va a ser el candidato dentro de toda la estructura, dentro de toda la organización del partido. O sea que esto se da mucho, principalmente, por ejemplo, en los partidos de cuadros, en el cual se da, por ejemplo, las llamadas elecciones primarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya les he mencionado, los dos partidos existentes, demócratas y republicanos. Cuando está próximo a llevarse el proceso electoral, entonces se hace una selección de candidatos dentro a lo interno del partido, dentro del mismo partido. O sea que, varias personas dentro del mismo partido, viendo la calidad de la persona, el conocimiento que tiene de política y la posición económica que tiene, entonces se va a elegir dentro del partido quién es la persona que va a representar al partido al momento de llevarse la elección con el siguiente partido. O sea que, tanto el demócrata como el republicano, hacen una elección primaria. Por eso se llaman primarias, porque son las primeras que se van a hacer para designar el candidato que va a representar al partido. Cuando ya se llevó a cabo la elección y ya salió un candidato, prácticamente es el candidato que se va a enfrentar ante el otro partido que se presenta. En el caso, el candidato de los republicanos y el candidato de los demócratas ha sido escogido dentro de varios al interno de su partido. Y eso es común dentro de ese bipartidismo. Precisamente, ya dijimos, bipartidismo, dos partidos que son los que entran a la contienda y que va a llevar un proceso de selección utilizando las llamadas elecciones primarias. ¿Alguna pregunta? Indudablemente que se dan diferentes formas de unión dentro de los partidos, pero más que todo dentro del llamado pluripartidismo. Porque ya vimos que dentro del bipartidismo son únicamente dos partidos. ¿En qué forma se van a llevar esa unión de partidos? Utilizando, por ejemplo, lo que es la fusión. La fusión no es más que la unión de dos partidos, o bien de un partido y una asociación política para dar lugar a la creación de un nuevo partido político. O sea, que por ejemplo, se une un partido o dos partidos con una asociación, pero, ¿qué van a hacer? Va esa unión de ellos va a dar lugar a la creación de otro, un partido nuevo. El Frente. El Frente es la unión de varios partidos, pero su propósito es únicamente de lucha política, no electoral. O sea, que van a proponer, por ejemplo, la adopción de ciertas medidas, pedir las demandas de la población hacia las autoridades, hacer declaraciones políticas relativas a los acontecimientos que se dan dentro de aquella nación, o bien de índole internacional, pero que van a manifestar su presencia, pero que no tienen un fin electoral. Y luego la coalición. La coalición es la alianza que se hace entre partidos y su finalidad es estrictamente alcanzar el poder. O sea, estrictamente electoral para llegar a obtener el poder. Digamos, por ejemplo, aquí en Guatemala, hemos visto, se lleva a cabo la primera vuelta. En la primera vuelta es cuando entran a la contienda electoral, vimos a esa gran cantidad de partidos. Tienes, doce, quince, dieciocho, más partidos. Se lleva a cabo la elección y de esa cantidad de partidos se mira quiénes son los que han obtenido mayor cantidad de votos, los dos que han obtenido mayor cantidad de votos que son los que van a ir a la segunda ronda. En el momento que se designa quiénes son los dos partidos que van a llegar a la segunda ronda, se empiezan a dar las coaliciones. O sea, que los partidos que han quedado fuera, los partidos que no están dentro de los dos primeros, que empiezan a hacer coaliciones con los dos partidos que van a presentarse a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque lo que pretenden en un momento dado y hemos visto cómo muchas veces de esas coaliciones sale un presidente o un vicepresidente. ¿Por qué? Porque lo que buscan es como no llegaron a la primera vuelta, entonces buscan el poder. ¿Pero cómo lo van a hacer si ya no tienen opción? Entonces llevar a cabo las coaliciones con aquellos que sí van a la segunda vuelta y buscan. Indudablemente que lo que están buscando ahí, tener poder. Porque al final ya les decía todo aquel que conforma parte de un partido político su objetivo es llegar y alcanzar el poder. Aquí en Guatemala como les repito se lleva mucho a cabo la coalición al momento de llegar a la segunda vuelta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Algo que nos preguntamos todos y que siempre estamos con la interrogante de dónde obtienen financiamiento los partidos políticos. Definitivamente los partidos políticos obtienen su financiamiento tomando en cuenta que en el momento que eso conforma un partido político los miembros que forman parte de aquel partido tienen que dar una cuota. depende el tipo la categoría de partido así las cuotas son mayores o menores y esas cuotas esas aportaciones ¿para qué van a servir? Para satisfacer las necesidades electorales que se dan dentro del partido o sea que todo partido todos los miembros del partido que lo que tienen que hacer al momento de pertenecer al partido se les asigna una cuota. una cuota que tienen que dar en forma mensual semestral anual cada quien escoge pero tiene que dar esa cuota que va a ir que va a servir que va a darla desde el momento que nace el partido para el momento que se lleva a cabo el proceso electoral tener fondos para llevar a cabo las diferentes acciones necesarias para llevar a cabo la campaña política. ahora bien también muchas veces reciben fondos públicos para financiar el gobierno asigna cierta cantidad precisamente que va dirigida a cada uno de los partidos políticos sin embargo hemos visto como la sociedad civil siempre está pendiente de donde obtiene el financiamiento cierto aquí en Guatemala se da la característica de que muchas personas que en un momento dado van en busca del poder político entonces pues lo que hacen dan aportes significativos pero aquel aporte que es no es más como que dice voy a dar bastante pero quiero un puesto al momento que gane el partido o sea que prácticamente esa asignación que vendría a ser prácticamente comprar un puesto y vemos como por ejemplo hay cuotas establecidas que depende del puesto así tiene que ser la asignación aparte también hemos visto que últimamente a nivel mundial el narcotráfico que se encuentra a la orden del día también se obtienen muchos aportes y que es lo que se dice que el que aportó pide el anonimato lo cual lamentablemente es aceptado por el ente encargado pero se supone que todo partido político debe dar cuenta de dónde obtienen su financiamiento vemos por ejemplo campañas millonarias aquí en Guatemala que se llevan a cabo en los cuales siendo un país con tantas necesidades vemos que son campañas que es un despilfarro exagerado de dinero de dónde se obtiene cierto ahí están las cuotas de sus miembros pero no es como para llevar a cabo a aquellas campañas millonarias cuál es la justificación que se pide el anonimato pero que de todas maneras el aporte se recibe ¿alguna pregunta? ¿hay preguntas? dentro de un partido tiene que haber relación ciudadano partido o sea que van a haber diferentes categorías de personas que conforman un partido tenemos el votante por ejemplo el votante ¿quién es? es la persona que vota por determinado partido al momento de la elección o sea que vota porque quiere por aquel partido pero ese es únicamente su labor que va y vota por el partido que él cree que es el mejor luego tenemos el simpatizante el simpatizante no sólo vota de manera consciente por el partido al que él cree que es el mejor sino que en un momento dado lo defiende si hay una discusión del partido que es que tiene tales o cuales características que es bueno o mal o lo que fuera entonces ¿qué lo hace? lo defiende y razona por qué el motivo de su simpatía hacia aquel partido en el cual aunque no pertenezca formalmente al partido pero sí siente simpatía por aquel ese partido él es el llamado simpatizante luego tenemos el adherente el adherente forma parte del partido por afiliación indirecta o sea que por ser integrante de una determinada agrupación que se va a unidad del partido pero que su entusiasmo puede ser mayor o menor incluso en algunas ocasiones no puede ni votar por ese partido al que se ha adherido a través de una organización que es decir en forma lo ha hecho en forma indirecta por favor apaga sus micrófonos está ahorita apagó los palcos aquí hay los colores entran el micrófono prendido bajada por favor luego tenemos el activista el activista su participación es muy intensa dentro del partido trata de promover afiliación de mayor número de miembros hacia el partido hace propaganda opina en las reuniones que se llevan a cabo y en algún momento hasta propone diferentes acciones en beneficio del partido o sea que está en constante actividad dentro del partido luego tenemos el funcionario el funcionario es el que realiza tareas burocráticas específicas del partido en algunos casos recibe alguna compensación económica pero no es en calidad de sueldo puesto que no tiene una relación o tal una relación laboral con el partido sin embargo si dedica bastante de su tiempo en la tarea de organización pero aunque está siempre en el partido forma parte de de la organización pero no forma parte de los órganos directivos del partido o sea que no está dentro de los miembros principales del partido que son los dirigentes porque el dirigente es el que realiza funciones muy específicas dentro del partido forma parte de los comités órganos del partido e integra soluciones para integra perdón comisiones para dar solución a algunos de las problemáticas que se dan dentro de él y busca cómo proyectarse para la postulación de cargos de elección o sea que está muy activo forma parte de la cúpula del partido ¿por qué? porque lo que busca en un determinado momento es que se le postule a los diferentes puestos de elección estos son prácticamente la relación ciudadano-partido que se da dentro de la participación efectiva dentro de los partidos políticos ahí vemos diferentes categorías y que la mayoría de la población únicamente es el votante el que asiste a emitir su voto al momento de llevarse la elección preguntas también existen algunos partidos que son de acción internacional por ejemplo como lo son el partido de la social democracia internacional y el partido democracia cristiana en este momento guatemala no tiene ningún partido de acción internacional en el pasado si estuvo la democracia cristiana recordemos como Vinicio Cerezo se postuló a través de la democracia cristiana un partido internacional en el cual anualmente hace convenciones y cita a todos los representantes que tiene a todos aquellos representantes que forman parte de ese partido en los diferentes países lo cual representa prácticamente un partido bastante sólido y que en determinado momento va a postular candidato en este momento como les digo guatemala no tiene la democracia cristiana que fuera que estuvo en un momento aquí adentro luego vemos que dentro del sistema de partidos ya habíamos hablado de lo que es el multipartidismo y que dentro del multipartidismo recordemos que habíamos dicho que es la existencia de varios partidos políticos y que lo que pretenden es siempre ir en busca del poder y que van a representar el sentir de aquel país el multipartidismo puede ser reflejo indudablemente de diferentes conformaciones clasistas que se dan dentro de la sociedad van a decidir organizarse políticamente para intervenir dentro de la lucha electoral que se va a dar cuando se convoca el multipartidismo es un fenómeno que se manifiesta en muchas naciones del mundo aún en Europa hay multipartidismo pero no en una forma tan exagerada como aquí en Guatemala donde tenemos cantidad de partidos que van a una contienda electoral dentro del sistema de partidos también tenemos el bipartidismo que les mencionaba son dos partidos característicos de los que son los partidos de cuadros en lo cual van teniendo características muy particulares como es las llamadas elecciones primarias al interno del partido y que naciones por ejemplo con Estados Unidos Inglaterra son dos partidos que han venido desde mucho tiempo atrás en la contienda electoral pero son partidos bien muy sólidos con una ideología bien cimentada y sus adherentes como les decía son personas en este bipartidismo donde se busca calidad de sus adherentes y no cantidad como por ejemplo como lo que se da por ejemplo en los partidos en lo que es el partido único digamos en el cual o en los partidos de masas que como les decía fueron los que se dieron en el pasado por ejemplo en el partido comunista en los cuales se buscaba gran cantidad y no calidad de sus adherentes luego tenemos el partido dominante que es este sistema se caracteriza porque el predominio de un partido sobre los demás partidos que se dan y ese predominio puede alcanzar diferentes grados por ejemplo continuamente se está postulando y siempre obtiene el poder o sea que aunque va el partido en cada contienda electoral sigue manteniéndose en el poder por ejemplo veamos en el caso que se dio en México con el PRI que se presentaba en las contiendas electorales y siempre lograba ganar el poder o sea que fue se mantuvo como dominante y en casos extremos ultradominante cuando se mantiene por un tiempo indefinido en el poder o sea que vemos aquí como un partido político y lo que se llama partido político todo lo que conlleva dentro de él o sea todo lo que representa dentro de una sociedad y cada sociedad indudablemente va teniendo diferentes características por relación a la existencia de sus partidos políticos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? bueno si no hay preguntas ya hemos mencionado como con una calendarización el examen de ciencia política está puesto para el siguiente viernes de mañana en 8 a las 6 de la tarde y lo que se va a evaluar repito capítulo 5 los valores e ideologías capítulo 6 la democracia capítulo 7 la transición política capítulo 8 la cultura política esos son los temas que se van a evaluar en el segundo parcial para realizarse el viernes 23 de abril ¿tienen alguna pregunta? licenciada y estaba viendo que ya subió el examen o estoy mal y dura 30 minutos perdón ¿cómo? estaba viendo que subió ya subió el examen si no estoy mal no yo no subió ningún examen de ciencia política yo no he subido ningún examen tal vez subió algún examen pero no es el mío fue el el según el extemporáneo tal vez de ciencia política el primer parcial no solo aparecen las fechas compañero esa es la calendarización la calendarización si es la que comenzamos el día 19 tenemos examen lunes 19 miércoles 21 y viernes 23 ah es bien gracias bueno bueno no hay ninguna pregunta bueno si no tienen pregunta organícense bien empiecen a estudiar traten de acumular el mayor número de puntos porque a más puntos la zona les ayuda mayor punteo para poder ganar el examen final así es de que feliz noche para todos y continuamos la próxima semana el día